Oigan, ¿se acuerdan ustedes que hace tiempo, tú te acordarás también, Filip, que hace tiempo les dije que, este, Laura Núñez, oye, ¿tienes tú mi teléfono de Lupita? No, 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 no. Soy Lupita, este, licenciado, lo comunico. Bueno, que Laura Núñez, la que fue Relaciones Públicas de José José, este, ¿te acuerdas de ella? Que yo les dije que se quería empezar a hormoniar porque quiere ser hombre, ¿te acuerdas? Que ella casi lo lograba, dijiste. Bueno, ya, 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 ya nomás le faltaba que le colgara, tú, ¿qué más le faltaba? Bueno, pues dicho y hecho, ya estuvo, el trabajito se logró, y tengo las pruebas en mis manos. Ah, anda. ¿Ustedes se acuerdan de Laura Núñez, o no? A ver, díganme, ¿quién se acuerda? Físicamente me refiero, o sea, ¿se acuerdan cómo era? Bueno. Pues miren a Laura Núñez ya en nombre, miren, ahí les va. Oye, están preguntando que si el que estaba marcando por teléfono ahorita era el Chapaneco. Sigue escondida. Mira, ¿ya la viste, Filip? Bueno, ibas a enseñar a esta. Ahí está. Ese es Joaquín Muñoz. Ay, Joaquín. No pongas al Muñoz. ¿Qué tiene que ver el chisme, el otro? Era el mismo pelucón, pero no es Joaquín Muñoz. Mira, les voy a enseñar una foto de antes, ¿eh? A ver. Miren. Ay, ay, ay. Fíjate, fíjense bien, ¿eh? Para que vean la, la, la otra, compadre. Mira. Ese es Laura Núñez. En Muñoz, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Creo ni la ves, Filip. Sí, ahí está, ahí está. Ahora. En Joaquín Muñoz. Mira, ahí está, el otro, ¿ya viste? Mira. Ay, qué horror. No, ¿qué crees? Que es uno de los hermanos Castro. Qué mala madre estás, va a cantar ahorita el otro. Pero no está igualito, o ella igualita a él. Sí. Mira. Doylos. Nomás le ponemos el chuchuluco y el traje. Pero, ¿cuándo se hizo eso, tú? Que es uno de los hermanos Castro. Ah. Mira. Está igualita. No friegues. Pues ya, ¿pa' qué se hormonea? Ya nomás que se ponga el pelucón y listo. O sea, ya, ya fregamos. Oye. No se pasan. Y ahorita, y ahorita diciendo, aprovechando que me dijeron, Vizca, Virola, este, ¿tú habías visto a Talía Vizca? No me acuerdo, no me acuerdo, pero, no, creo que no. Ay, no. Lo que sea de cada quien los ojos, cómo nos hacen más feas o más bonitas, ¿verdad? Yo estoy a medias. Ni más fea, ni más bonita. Estamos a media luz que le hacemos tal cuento. Es que, fíjate que Ofelia Cano, que le voy a echar una llamada para que me cuente bien el chisme, Ofelia Cano, la pobre señorita Limantour, que justamente vive allá en Guadalajara. Este, ella mucho tiempo, ahora se dedica, bueno, tiene sus escuelas de actuación allá en Guadalajara y en Sinaloa, creo. Este, y aparte tiene negocios y demás, ¿no? Pero mucho tiempo se dedicó a producir shows, artistas, ¿no? A andar como empresaria, metiéndole dinero para los shows y todos esos. Bueno, pues resulta que yo no sabía esta historia, pero lo subió a su Instagram, que en algún tiempo, ¿te acuerdas cuando Talía regresó de allá de España con el cabello, el mechón blanco como Tongo Lede? Sí, 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 sí. Pero fue la época en la de cuando cantaba Pienso en Ti y todas esas. Sí, pues cuando su primer disco como solista, que se fue a hacerlo a España y regresó además con los pantalones acampanados y las flores, ¿te acuerdas que ella fue la que empezó a ponerle flores al micrófono? Al micrófono, que eran las margaritas, sí. Ajá, exacto. Bueno, pues en aquella época que debió haber sido los noventas ya, Ofelia Cano la contrató para un show allá en Guadalajara. Y entonces resulta con que subió esta foto donde estaban en el camerino. Mira, las dos bien viscas y se espantan de una. Mira. Mira. Ay, no, espérate. Ahí está. ¿Ya vieron? Ay, se ven lejos. Ahí ya quedó. Ahí ya quedó. Mira, Talía como los mueve los ojos, tú. Ve. Y Ofelia, mira, todavía no traía Botox, la hermana. No, pero aparte de todo, ve que, bueno, Talía es una niña ahí. Chiquitita, se ve. Chiquitita también, sí. Mira, y acá hay otra. Cuando hicieron la conferencia de prensa para ese show, mira. Ahí ya, ahí se ve muy seria, Talía, muy. Se ve más grande ahí que Ofelia. ¿Ya viste? Sí, la agarraron como distraída, ¿no? Dormida, como tú luego te quedas aquí en el programa. Oye, pero, pero mira, está sirviendo esto, pues, de alguna manera de lo peor, lo mejor, pero la gente está aprovechando también el tiempo en la casa para hacer esto de sacar tus álbumes, de sacar las mejores fotografías. Pues, pues, todo lo que es impreso, porque antes, pues, no se usaba que lo trajeras todo en el teléfono, menos tus fotografías, ¿no? No, ni dónde. Entonces, este, pues, está padre, aprovechen así su tiempo, y ya vieron que empiezan a salir historias bien interesantes que ni te acordabas, y está bien bonito, y ya, tómenle foto a las fotos impresas, y ya las tienen digital bien a gusto. ¿Verdad? Ándale, eso podría ser. Me gusta. Yo me espanto cuando veo mis fotos. Ay, y tienes que enseñar las tuyas, Filip, de cuando eres una chiquilla. Oye, hay una, de verdad, y esa se la puse, no me acuerdo ni a quién, que le enseñé a mi foto, una que me tomaron, creo que en tercero de primaria. Oigan, hagan de cuenta que es una primaria de, así, pero de, pues, de niños de escasos recursos. Ay, no, ahora ya ibas en el Williams. Ay, no, Filip. No, o sea, ya sé que no, pero hay, hay de, de escuelas a escuelas, pero ahí sí yo no sé dónde me fue a inscribir mi mamá, no digas. Pues, en la que te tocaba, acuérdate que te inscribían en la que te tocaba. No digas, pero sí le digo, mamá, ¿cómo me llevaste ahí? Dice aquí. Dice, bueno, espérate, espérate, y dice mi mamá, bueno, dice Ida, gracias que ahí te arreglamos porque ibas a ir a la escuela. Y dice, pero, pero lo peor no son ustedes, lo peor era cuando íbamos todas las mamás por ustedes. Pues, ahí sí estaba fea la cosa. Pues, imagínate nomás cómo iban las señoras. No, peor que los hijos. Pues. Ay, no, qué horror. Y luego no quieren que una diga que es pobre. Ah, pues, aunque lo niegue, ni de dónde. Oigan, miren, este, este mensaje está bien interesante porque es de Isaac Luna, otro de nuestros seguidores, que le mando muchos abrazos. Y mucho agradecimiento por todo lo que está haciendo ahorita que está pasando todo este rollo de coronavirus. Porque dice, gracias por agradecer el trabajo de todo el equipo médico en tu programa de hoy. O sea, este me lo mandó creo que hace dos días. Dice, no te lo había dicho, pero también soy enfermero y trabajo aquí en la ciudad de Los Ángeles. Aquí se espera que la situación empeore y aún así hay mucha gente saliendo a la calle con sus hijos pequeños. Dice, ay, dice, como si estos fueron días normales o de vacaciones. También ojalá puedas hacer la mención en tu programa de no estar tirando los guantes usados en las banquetas o en los estacionamientos. Hay gente que usa guantes y en vez de protegerse se contaminan aún más porque no saben la forma correcta de usarlos. Muchas gracias Misak y por favor, sí, este, pues miren, tengan los cuidados necesarios. Y si van a tirar los guantes o el cubrebocas, pues tírenlo en donde debe ir, en la basura. No, no lo dejen botado, sí, porque entonces sale lo mismo. No, estamos supuestamente cuidándonos con el cubrebocas o con los guantes y lo dejan botado. Todo, todo vuela, me imagino. Y no, 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 si no voy a tirar una cosa, le da otra. No, pero aparte de todo, también hay que tener un poco de consideración para la gente que trabaja precisamente en el... No, y en conclusión no hay que ser puercos, Filip. Sí, es que sabes que pasa muchas veces. La gente dice, ah, esto es porquería, es basura, y órale, como que si de ahí ya se fuera directo al tiradero. No, hay gente que, fíjense, uno tira la basura y la gente separa el cartón, separa las botellas de plástico, separa el vidrio, van haciendo... ¿Por qué? Porque obviamente, pues, sus ingresos son bajos y se ayudan de vender todo esto. Pero a veces, jeringas que recién la gente utiliza, se nos rompe un vaso, una... O las agujas, las ponen así, sin protector. Hay que ser un poco de considerados con la gente que trabaja y que son muy necesarios, aparte de todo, porque ahorita, sí, nosotros estamos en cuarentena y, pues, como sea, ahí la vamos llevando. Pero, por ejemplo, los que sí trabajan recogiendo la basura, tienen que trabajar aún en estos días, ¿no? En la mañana aquí pasó el camión de la basura. Entonces, hay que ser un poco considerados con ellos, porque también imagínense el riesgo que corren levantando tanta porquería que uno tira. Entonces, pues, sí, hay que ser un poquito de usar la cabeza. No, y lo difícil que debe ser ese trabajo, Filipe, imagínate. Que andas ahí metiendo mano en toda la mugre de todo mundo, qué feo. Pero bueno, hay gente que lo hace y se lo agradecemos mucho. Oiga... 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 ¡Suscríbete!